Fue una de las mujeres más bellas que participó a finales de la época de oro del cine mexicano. Su capacidad actoral la llevó a ser una de las actrices más cotizadas del medio. Incluso llegó a ser la mejor pagada de la industria. En algún momento se afirmó que estos beneficios fueron gracias a que entabla un desgastante y tórrido romance con el hijo del dueño de la empresa Televisa, Emilio Azcárraga Milbo, con el cual se comenta que perdieron un hijo. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Ariadne Gloria Rosa Welter Mejor conocida como Ariadne Welter, nace un 29 de junio de 1930 en Tampico, Tamaulipas, México. Su padre fue de origen holandés y su madre era mexicana. Perteneció a una clase media alta, pues su padre era un importante ingeniero petrolero que por su trabajo vivieron en Europa, América del Sur y África. Esta vida tan itinerante a la joven Ariadne le benefició, pues hemos de decir que se volvió políglota, ya que hablaba perfectamente francés, alemán, holandés, inglés, italiano, árabe y ruso. Ya vecindados en México, estudió en la escuela libre de derecho. Sin embargo, la actuación era su pasión, pues su hermana fue la famosa actriz de Hollywood Linda Cristán. La inspiración que le causaba a su hermana la llevó a perfeccionar su estilo en el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Más adelante, gracias a la influencia de su padre y hermana, esta bella dama ingresa a la industria cinematográfica. En 1954 hace su debut en México con la película La rebelión de los colgados. Su bonovía y versatilidad la llevan a participar en varias películas como protagonista. Pero también, las telenovelas le dieron una importante presencia en el público, sobre todo el masculino. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Ensayo de un crimen 1955 El vampiro 1957 El ataúd del vampiro 1958 Vacaciones en Acapulco 1961, entre otras. En lo que respecta a las telenovelas más representativas, podemos mencionar Divorciadas 1961 Sor Juana Inés de la Cruz 1962, entre otras. Como mencionamos, haría tentabla un tórrido romance con Emilio Azcárraga Milo. Sin embargo, este se llevó de manera discreta, ya que su padre tenía otros planes para él. Se dice que en algún momento esta bella mujer resulta embarazada, situación que lleva al joven Emilio a irse con Ariadne a los Estados Unidos. En ese país, los doctores le advierten a la pareja que era un embarazo de alto riesgo y que en un momento dado, Ariadne podría perder la vida. Acto seguido, decidieron que se perdiera el producto. Esta situación llevó a la pareja a separarse definitivamente. Se tiene registro que esta hermosa mujer se casó en tres ocasiones, siendo la primera con el exitoso productor, escritor y director Gustavo Alatriste, con quien tuvo un hijo. Después de seis años de relación, deciden separarse. Más adelante, entabla un efímero noviazgo con el también actor Abel Salazar. Posteriormente se relaciona sentimentalmente con quien fuera su segundo esposo, el señor Miguel Gallego. Se dice que la convivencia no fue tan buena, por lo que deciden separarse. Quien sería su último esposo fue un caballero de nombre Miguel Speix. En 1998, Ariadne Welter tenía una terrible enfermedad hepática. Esto a raíz de un proceso de transfusión de sangre que de manera periódica le hacían. Su hígado comenzó a fallar hasta que el médico le informó que se quería seguir viviendo necesitaría un trasplante de órgano. Lamentablemente, el tiempo para Ariadne se terminó, pues solo pudo esperar seis meses. Un 13 de diciembre de 1998, esta bella actriz fallece víctima de cirrosis. Esto, en su caso ubicada en Lomas de Chapultepec, México. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de películas de terror mexicanas de antaño? Tendrás cinco segundos para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. Sin más, comenzamos. Pregunta número 1. ¿En qué año se estrenó la primer película de La Llorona, producida en México? La respuesta correcta es C, 1933. Pregunta número 2. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, el vampiro. Pregunta número 3. ¿En qué película salió esta estatua? La respuesta correcta es El libro de piedra. Siguiente pregunta, ¿quién protagonizó la película Orlac? La respuesta correcta es C, Joaquín Cordero. Pregunta número 5. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, Orlac. Siguiente pregunta. Este actor, que trabajó en la película Hasta el viento tiene miedo, ¿cómo se llamó? La respuesta correcta es A, Sadie Dupeirón. Pregunta número 7. ¿En qué año fue estrenada la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, 1986. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ana Patricia Rojo en la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, Verónica. Pregunta número 9. ¿Quién dirigió la película Más negro que la noche? La respuesta correcta es C, ninguna de las dos. Pues quien la dirigió fue Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 10. ¿En qué película de terror participó Rita Macedo? La respuesta correcta es B, La Maldición de la Llorona. Siguiente pregunta. ¿En la película Espiritismo, quién es Ormus? La respuesta correcta es C, Guillermo Cetina. Pregunta número 12. ¿En la película El Espejo de la Bruja, cuáles fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es B, Rosita Arenas y Armando Calvo. Pregunta número 13. ¿Esta escena pertenece a la película La Tía Alejandra? La respuesta correcta es FALSO, pues pertenece a la película El Espejo de la Bruja. Pregunta número 14. ¿En qué año se estrenó la película La Tía Alejandra? La respuesta correcta es B, 1980. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El Varón del Terror? La respuesta correcta es A, Chano Urueta. Última pregunta. ¿Este personaje, a qué película pertenece? La respuesta correcta es C, Misterios de Ultratumba. Muchas gracias y hasta la próxima.